Y lo siguiente es una de esas historias que podemos decir nos place compartir. Se trata de un parto muy especial, ni más ni menos, escucha, en una autopista en la 95 dirección sur, jurisdicción de Georgetown, Massachusetts. Y es que José, al parecer ese bebé tenía prisa en llegar al mundo y no pudo esperar que mamá y papá llegaran al hospital, así que nació antes de lo esperado. Varios policías, entre estos una latina, fueron los encargados de brindar la primera ayuda. Y nuestro Sebastián Hódulo Gómez habló con algunos de los participantes de esta historia y nos amplía. Vamos a ver. El bebé está bien, respira. Esas son las primeras palabras de la oficial. De fondo, también el primer llanto del bebé. Una madre y su padre ansiosos por llegar con su bebé se dirigían de camino hacia el más general de lunes por la mañana cuando su bebé no pudo esperar llegar al hospital y nació en el carril de la 95 sur en Georgetown. Yo estaba manejando para dejar el correo del barracks ese día y entró una llamada de una mujer que estaba dando a luz en el highway, estaba en la 95, estaban en el carro e iban sur. Cuando llegué a la llamada, salí del carro. Cuando fui al carro que estaba parado en la calle, vi que la mamá tenía ya el bebé en las manos. La policía Taveras de la Policía Estatal de Massachusetts fue una de las agentes primeras en acudir al llamado de urgencia de una madre preocupada. La mamá y el papá me dijeron que no estaban seguros si el bebé estaba respirando. Lo chequeé, usé el bob que tenemos para aclararle la garganta, el bebé empezó a llorar y ahí todito supimos que el bebé estaba respirando y estaba en buena salud. Hoy Taveras dice que está agradecida por la formación recibida durante su academia de policía. Mamá y el bebé fueron transportados al hospital y los dos están en buena salud. Como madre, ella misma, la soldada Taveras, dice que la nueva mamá hizo un trabajo increíble y que es una experiencia que guardará cerca de su corazón. Hoy la patrullera es una de las héroes en la vía, salvando vidas. En Georgetown, Sebastián Agudelo Gómez, Noticiero Telemundo, Nueva Inglaterra.